Música Cuando ustedes ven una pistola aquí, dice uno que viene de México, se espanta. Como antes nosotros nos espantaban cuando iban ustedes para allá, ¿no? Bueno, este, si les llama la atención, vamos a abrirla. Me gustaría que vieran, que me describas qué ves. ¿Qué hay? ¿Qué partes tiene? Aquí yo no se puedo equivocar. Aquí con el paciente no. Aquí no podemos cometer errores, preguntar lo que sea. Tiene un mango con el disparador y un cañón largo. Ok. Una pistola con un cañón largo. Vamos a abrirla. Sí. Ayúdame a abrirla aquí. Sí. No es que tiene una cubierta. ¿Tiene por acá? Sí. ¿Aquí? Sí. Sí. Aquí. ¿Tiene por esa casa? Ya. Es esta la que tiene aquí. Bueno. Les voy a platicar algo, que es muy importante. Si yo me sitúo en un determinado momento, así, y quito esto, van a ver que la prótesis está aquí. Y aquí hay un mecanismo, nada más, mecanismo de liberación. Y la prótesis, que es una aleación de metal, que hay varios metales. La más usada es el nitinol. ¿Por qué es nitinol? No se le va a olvidar. Níquel, titanio. 50 y 50. Níquel, titanio. Nitinol, porque es un tipo de aleación que es un alcohol. Entonces, es una fuerza, una malla expandible metálica, como les decía yo en la práctica, que hace una fuerza de expansión radial, que se va a oponer a algo que tiene una fuerza contraria, ¿sí? Para mantener un diámetro. Por lo tanto, hay diámetros diferentes, hay longitudes diferentes. Entonces, el diámetro se mide así, de arriba a abajo, ¿no? Si yo tengo una circunferencia, el diámetro me dice, de aquí a aquí es un milímetro. Si es más grande, dos milímetros, tres milímetros. ¿Pero qué es un French? Un pi, nunca se va a olvidar. 3.1416. ¿Qué quiere decir? Sí, sí, que es French, es un French. Quiere decir que en un milímetro cabe 3.14 veces 16 en la circunferencia. Dos lo multiplicas por tres. Dos milímetros por tres. Tres milímetros por tres. Entonces, nueve French son tres milímetros. Entonces, es la unidad francesa, el sistema francés. Entonces, si yo tengo un estén aquí, hay mecanismos de liberación. Esta pistola, no todas las marcas tienen la pistola. ¿Qué quiere decir? Que hay una vaina, como esta, esta cubierta, que yo puedo jalar o empujar. Jalar y empujar manualmente en lugar de la pistola. Pero vean qué pasa. Si yo tengo aquí, esto, aquí llega, y aquí tengo el estén. Si yo empujo y la prótesis está aquí, yo aviento la prótesis para allá. Pero a diferencia de, si yo jalo a lo, descubro la prótesis, no la muevo. Sí. Entonces, cuando yo tengo los otros sistemas de liberación y tengo como una varilla aquí, la idea es mantener la varilla aquí, firme a mi cuerpo, y jalar. Descubro la prótesis, no la muevo. Que si yo hago esto así, aunque yo la vea muy bonito en los marcajes que tengo, aviento la prótesis. ¿Qué pasa con este sistema de liberación? Es lo mismo. Si ustedes ven, tiene una parte roja, que es un seguro. ¿Sí? Y tiene un botón de este lado, que es el mismo botón del otro lado, que empujo o presiono. ¿Sí? Ahorita vamos a ver para qué sirve. Tiene una parte verde. Si yo voy abriendo, va recorriéndose la vaina esta, la voy a llamar cubierta de plástico, se va metiendo aquí. Entonces empieza a avanzar, 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 avanzar. Pero hay un punto de no retorno, que es este punto de aquí. ¿Qué significa? Que ahí ya no puede ser nada. Si yo ya jalo, ya no me la libero. Como quedó, quedó. Sí. Entonces, no, 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 regrésate. Ok, me regreso. Lo puedo abrir, cerrar, o sea, puedo estar moviendo aquí en este margen. Pero inclusive a veces también puedo hacer este movimiento así de mover para ir colocando de acuerdo a las marcas que yo dejé arriba. Lo que no puedo hacer ni yo ni mi ayudante es estar agarrando aquí mientras alguien está abriendo porque es como si uno me jalara para ello y yo jalo para acá. Entonces, si yo paso esto y ya está en su sitio, el ayudante lo único que tiene que hacer es aquí, esto aquí, abrir, cerrar, no tocas nada. Y lo que tiene que hacer el endoscopista es ya no toca aquí. Está viendo, dice, ahí, libera, 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 no, recorta, bla, bla. Es lo más simplificado que tiene, es un sistema de liberación muy simplificado. Pero, ¿han tratado de pasar un endoscopio en terapia intensiva? ¿Cómo está el paciente? Estubado, con dificultad para... Y boca arriba, ¿no? Y boca arriba. Sí, ok. Con el paciente del lado, a veces yo prefiero ponerlo boca arriba, ¿por qué? Porque si yo... Exactamente, en las mediciones. Las medidas son más... Si yo tengo, ya no se me va a mover el paciente. Vamos a suponer que este es el esófago, ¿sí? Entonces, en mi primer marcaje lo puse aquí y el segundo lo puse aquí, o aquí, mejor dicho. Yo hago la medición en la longitud. Entonces, la prótesis tiene que quedarme tanto para acá, como para acá, libres, y la parte cubierta es aquí. Si estoy hablando de un tumor, ¿qué tipo de prótesis utilizo? En esófago. Hay tres tipos. Totalmente cubierta. Este... Sandra, ¿no le pueden hablar? Es tumorario. ¿Sí? Sandra. ¿Sí? ¿Alguna prótesis suelta? ¿Sí? Hay otras parcialmente cubiertas. Perdón, ¿no tienes para muestra prótesis? ¿Señor? ¿Prótesis sueltas? No tienes. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Alguna prótesis suelta? Entonces, parcialmente cubiertas o totalmente descubiertas. Yo les decía, si yo quiero retirar el estén y volverlo a poner en un momento dado, es más fácil que yo desplace una que está totalmente cubierta. Pero por lo mismo, cuando abre, tiene más posibilidad de que emigre. Si yo tengo una totalmente descubierta y se mete en el tumor, la posibilidad de que se meta y que ya no la pueda sacar es muy alta, pero hay mucho crecimiento tumoral dentro del estén que puede obstruir también. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Puede obstruir el estén. Y una parcialmente cubierta, lo que quiere decir es que en las copas, en las partes proximal y distal, los extremos están descubiertos. Porque eso se ancla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eso se ancla, pero la otra parte cubierta permite que el tumor no tenga crecimiento dentro. Entonces, repitiendo. Tenemos una pistola que le voy a llamar mecanismo de liberación. Tenemos una cubierta de plástico que cubre la prótesis. La prótesis es una malla expandible, metálica, compactada, que está estirada, que lo que trata de hacer este mecanismo es, al disparar, como quien dice, descubre y prácticamente hace que la prótesis aparezca. Pero hay otras prótesis que no es de esta marca, que no tiene la pistola. Tiene como un metal así para abrir y cerrar. Hace lo mismo. Pero esa nos toca, ay, qué pena que yo llegue tarde. Sí. Esa toca ponerla con el endoscopio. Ahorita lo voy a comentar. Esto no entra dentro del endoscopio en el conducto de operaciones. Esta tiene que pasarse una guía. Ahorita voy a llegar a eso. Entonces, esta malla, la idea es descubrirla. Pero si yo tuviera el otro mecanismo, que o descubro o empujo el metal, hay una gran diferencia. Si yo empujo la varilla, aviento la prótesis. Pero si yo tengo la posición y descubro, si hago esto así nada más, la prótesis se queda en su sitio, no la aviento. Entonces, normalmente decíamos, pongo al paciente boca arriba. Lo puedo poner de lado. Pero de lado, la posibilidad que cuando se mueve la camilla, mueve en el telescopio, se mueve el paciente. Porque hay dos tipos de marcaje. Marco el extremo proximal del tumor y el distal. ¿Cómo lo puedo marcar? Puedo poner este material radiológico. Pero también puedo poner unos clips comunes y corrientes extendidos. Y si yo sé que el tumor aquí y aquí lo tengo por fluoroscopía, porque el endoscopio llegó aquí a la punta, y le pongo el primero, así horizontal. Y llego al siguiente y pongo la otra, yo sé cuánto mide mi tumor. Entonces pongo los marcajes. Pero si se me mueve el paciente, pierdo la referencia. Si lo dejo boca arriba, no se me va a mover el paciente. Pero tengo que tener la técnica. Por eso les decía, yo en terapia intensiva, ustedes entran con el endoscopio prácticamente en una posición. La idea es que nada más haga este movimiento así, con el up-down. Así. O sea, tienen que hacer casi encima, ¿sí? Entonces, cuando ya pasa el endoscopio, pasan la guía. Se va la guía hasta el fondo. Se va lo más que pueda la guía. Sacan el endoscopio fluoroscópicamente, vigilando que la guía esté hasta allá. ¿Sí? Ya que salí con todo el endoscopio, lo que hago es poner la guía, y ahora sí, como si fuera un sábarí, lo aviento. Pero, ¿qué creen? ¿Qué guía necesito? ¿Qué guía necesito? ¿Por qué guía se refiere al material? La guía radio. Esta, esta guía, para pasar. El problema de la guía, vean. Maleable. Maleable. Si yo trato de pasar y no pasa la prótesis, ¿qué hacen? Y no pasa, es que está mal la prótesis, se tuerce, se dobla y le duele el vacío. ¿Qué hacen? Sangra. Traumatiza. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden pasar? Este tubo que es... Acuérdense de los tragaespadas. Sí. La endoscopio empezó con un tragaespadas. ¿Cómo lo hicieron? La caiga. Ah, exactamente. La hiperextensión. Esa es la solución. Sí. Extendiendo la cabeza. Extendiendo, exactamente. Sí. Extendiendo la cabeza lo más que se pueda. Entra derechito, sin problema, no se doble, etcétera, etcétera. Ya llegué al otro lado, ahora sí. La idea es colocarla en su sitio. Número uno, el ayudante maneja esto. El endoscopista ya está adentro y ya colocó, ya dijo dónde. Por lo tanto, ya no puedo poner la mano sobre esto. ¿Por qué? No es que vaya a pasar algo malo. Pero si yo estoy abriendo y yo tengo la mano aquí, estamos como uno jalando y otro... Sí, estamos peleando, pues. Estamos forzando. Entonces, el mecanismo de liberación es muy sencillo, vean. Un botón aquí. Otro botón acá. Vean. Acá dispara, digamos, es un poco... Vean, vean. Vean. Entonces, lo que está haciendo, ¿qué está haciendo? A ver, pláticame, ¿qué está haciendo el plástico este? Jalándose. Lo estoy jalando para liberarlo. Toca aquí. Es una prótesis metálica. Es de nitinol, 50% níquel, 50% titanio. Sí, claro. Hay un punto de no retorno. Aquí está marcado. Todo esto verde, tengo la seguridad de que la puedo volver a recuperar. ¿Cómo la recupero? Haciendo movimiento contrario. Vean. Pero la marcación la tiene por fuera. La marcación lo hago con clips. Algunas personas lo hacen... ¿Clips en el sofá? No, 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 no. Es como si yo pusiera esto aquí. Una moneda ahí y otra moneda ahí. Pero un clip no me... Un clip alargado, estirado. Simplemente para el sofá, ¿cierto? Perdón, me hago un segundo. Sí. Ay, pero ¿por qué? No. Eso al resto no se hace. Ajá. Pero, por ejemplo, doctor, si ya es intestino del grado o algo, no se puede... Es marcaje igual. ¿Por fuera? Sí, por fuera. O sea, ¿se le mueve aún todo el intestino? No. Es la parte fija, el estómago. Normalmente las partes las ponemos gastrodenales. Si pasa del velo. Pero no hay de lluvia. No, no, no llega hasta allá. No, no llega. Esta no llega. Y las otras... No hay para lluvia. O sea, hay enterales, pero no están distales. O sea, la magnitud no llega hasta allá. Si no. No. ¿Esa visora tiene esa opción? Sí. Tienes todo aquí a la vista. No, doctor, ¿y no hay una prótesis que uno pueda dejar el equipo adentro y liberarla? No, sí, sí lo hay. Por eso. Pero volvemos a lo mismo. Estas prótesis esofágicas no son TTS. No es a través del conducto de operaciones. Esta... Necesitan... Esta no va por el endoscopio. Paso la guía. Saco el endoscopio y desplazo. Pero ahorita vamos a ver la otra, que es TTS. A través... Ya quiero... Fuera de los colegios. Sí. ¿Cuándo decide escoger una u otra? No. ¿Eso ojo o es este? 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 Sí. ¿Nunca va a ser otra vez? ¿Solo con el equipo del equipo? No. No. Esa no van a ser. Nunca. Antes había unas ultraflex, inclusive, que eran un hilo que tú ibas calando e ibas abriendo, pero también no eran TTS. No eran TTS. Entonces... ¿Eso es para colon? ¿Eso no queda para colon? Colon y enteral. ¿Colon? Y este es esófago. Eso es. Hay colon también y hay enteral. ¿Y las... Sino que este es trascendoscópico? ¿Y las duenales o...? ¿Enteral o duenal? Esos. Son estas. Son estas. Ahora, TTS quiere decir que van a través del conducto de operaciones. O sea, entran por aquí. ¿Sí? Por el... Esta sí. Vean el diámetro. Sí, esta sí entran. Ahora yo me digo en... Pero, a ver, ¿qué característica tiene que tener esto? Si es... ¿Terapéutico? Claro. ¿Qué? Tiene que ser terapéutico. No puede ser el diagnóstico. El canal de... El conducto de diagnóstico no te sirve. Tiene que ser terapéutico. ¿Quiere decir el canal de 3-7 en adelante? ¿Tiene el 2.8? No. No. 3-7, mi doctor. 3-7, entonces toca solo con el discurso. No. Cualquiera. ¿Cualquiera terapéutico? 3-7. 3-7 es el más chiquito que es el de Olimpos. Y hoy Pentas y Fugino en el 3-8. Pero 3-7... ¿Canal terapéutico? ¿Canal terapéutico del... ¿Colono? No, estamos hablando de esta, mi doctor. ¿Del colono? No importa la marca. ¿No importa la marca? Todos tienen colonos. Tienen 3-7. O sea, pero para... Que no sea diagnóstico. Por eso, me toca con un colono. Pasarla con un colono de pediátrico. ¿Sí? No. No, pediátrico por el diámetro. El diámetro. Acuérdense de... Normalmente tienen que ser las conversiones. Tienen que ser las conversiones. Vean, aquí están las características. ¿Dónde está la etiqueta del... ¿De cuál no es? Este. Vean estas características. Cuando ustedes empiezan a leer así ya se dan cuenta de varias cosas. ¿Qué dice aquí? Venga, Alberto, no se vayan. ¿Qué dice aquí? Evo 20-25. Y es que... Evo es evolution. Es esta. Señora. Pero para pasar hasta... Es que me dice... Es el 60-1. Para pasar hasta acá, mi vida. Eso, necesito que se alarga la... Ese, ese que tiene ahí. Vamos a... ¿Cuánto tiene el roncito? Este. Si no... Esta, por ejemplo, no. 78. Esta no. 230. Este vive 230. 230. O sea, le va a salir... 230. No puedo trabajar eso. 230. En el orículo a sacar. En el enteroscopio no me... No, en el enteroscopio no me pasa, mi doctor. Por eso, solamente podré poner tumores proximales, muy proximales. Sí, así es. Yo no puedo poner con eso y no existen para poner... En el orículo sí existen más largas, con eso más... Pero no... Pero no sé si para canal de 3-2. Déjenme averiguar. Pero canal del canal... Sí. Porque canal del... Canal del enteroscopio no sabe... Pero... Pero el enteroscopio hay... Terapéutico... Sí. El de Olimpus tiene... El 2.8, ¿no? El canal de 1. Pero ese... Pero ese... Pero ese... Pero ese de diagnóstico... No es... Pero es que el Fulio no tiene un canal 3-2. No. No, 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 no puede ser 2.8, no. Tocar con... Tocar con... Sí, está bien. Entonces... Pero bueno... A ver, volvemos al punto, ¿no? Sí. Cuando ustedes leen... Perdón... Perdón... Cuando ustedes leen aquí... Evo 20, 25, 10, E... ¿Quién me puede decir qué estás viendo ahí? ¿Qué significan esas medidas? Evo. Evo es evolution. E es de esófago. Esófago. Y 10 es el diámetro. Vean, 10... ¿El diámetro de cada una de las partes? 10 centímetros de longitud. Ah, longitud. 20 es el diámetro, pero más corto. Y 25 el de las copas, los extremos. Entonces, estas características que me dicen... 10 es 10 centímetros de longitud. 25 es la parte más ancha. Y 20 es la parte central. Y te dice parcialmente cubierta. Solo hay tres. Totalmente descubierta, parcialmente cubierta y descubierta. ¿Dónde ponen? En una estenosis benigna, ¿qué usan? Totalmente cubierta. Totalmente cubierta, porque se puede remover. En una... Cáncer de esófago. Parcialmente cubierta. Parcialmente cubierta, porque las copas... Es decir, los mecanismos de anclaje, ¿sí? Y la parte del centro no van a permitir que crezca el tumor. Pero las enterales son totalmente descubiertas. ¿Sí? Ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Bueno. Entonces, ¿qué dudas tienen ahorita? Entonces, ya puedo poner en hiperextensión a mi paciente. Meto el endoscopio. Paso la guía. Paso la guía. Y lo único que tengo es como si fuera un sábado. El principio de un sábado. Ya desplacé totalmente yo así. Y ya llegué yo al sitio donde yo quería, ¿no? Bueno. O graban allá. Perfecto. Vale. Bueno, entonces... La intención es revisar algunos de los aspectos, pues, en el uso de los estén. Los estén, en esencia, son... Estos vienen constituidos de... Son... En este momento, la totalidad de los estén inicialmente eran de acero. Hubo un material que se llamó el giloi, que era una mezcla de acero con un poquito más de cobalto, tenía inclusive. Y ahora todos los estén son de nitinol. Son una mezcla de níquel y titanio. En una proporción de níquel de 55, titanio 45%. Es un material trenzado, muy maleable, sí, muy dúctil. Y la idea es que estos estén vienen en diferentes diámetros de acuerdo a la ubicación. No es lo mismo para el esófago que para el colon. Obviamente para el colon es mucho más amplio. Sin embargo, como ahora se están usando más para las lesiones benignas, ya hay estén que vienen con un diámetro mayor. El estándar para el esófago empezó más o menos en 16 milímetros. Ahora el estándar es en 18 milímetros. Este es un estén de 18 milímetros por 12 centímetros de longitud. Aquí ustedes ven que es un poquito más largo de los 12 centímetros. Lo que pasa es que como está colapsado, entonces él se elonga un poco. Pero cuando uno lo libera, ya él se recoge y ya queda con los 12 centímetros. Un punto clave es que de longitud de estén voy a escoger de acuerdo a la patología que voy a tratar. La idea siempre es escoger un estén que esté por lo menos 4 o 5 centímetros por encima del tamaño del tumor o de las estrechez que vayan a aliviar. Sí, exacto. Son por lo menos 4. Que ustedes garanticen 2 centímetros por encima de la estrechez y otros 2 o 3 por debajo de la estrechez. Entonces por lo menos 5 centímetros más de esa estrechez. Entonces, los que tengan la fortuna de usar fluoroscopia, lo ideal es liberarlos con fluoroscopia. Sobre todo cuando estén arrancando en el proceso de poner estén, lo mejor es hacerlo con fluoroscopia y que ustedes tengan la construcción mental de la liberación y todo. Ya cuando ustedes tengan un bagaje que no requiere de un alto número de estén, yo calculo 10, 12 esténs, uno ya puede hacer la liberación sin la necesidad inclusive de la fluoroscopia. Pero, porque no siempre se tiene el recurso o incluso a mí, o sea yo me animé a hacerlo sin fluoroscopia cuando por ejemplo estaba terminando mi turno de endoscopia a las 3 y algo o 4 y me iban a poner el estén y íbamos a ir a fluoroscopia. No, están haciendo un digestivo, siguen con tal, hay de pronto sala de fluoroscopia a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces tú, de 3 a 6 tú qué, entonces yo qué hago aquí ahora, me quedo esperando hasta las 6 y se acaban a las 6 y media, el pico y placa y tal. Entonces, ahí me animé y la literatura lo sustenta, no fue la gran invento, no, sino la literatura es absolutamente clara y contundente. Usted, si tiene un bagaje, idealmente si lo ha hecho con fluoroscopia, puede liberarlo sin necesidad de la fluoroscopia. Bueno, entonces la idea es que uno llega, ven, este modelito, ustedes van a llegar, pasan con el endoscopio y pueden suceder dos cosas. Una, este digamos el endoscopio, bueno, el endoscopio. Perdón, doctor, una pregunta, ¿esto pasa a través del canal de trabajo? No, este no te da, no, este es peroral. Ah, ok. Entonces, la conducta con estos estén, que son los perorales o los peranales, son, tienes que sacar el equipo, dejar la guía, franqueando la estrechez, ¿sí? Y retirando el equipo ya pasas el estén. Ah, ok. Vale, bueno, entonces, lo que les digo es, esta es la estrechez, entonces pueden suceder dos cosas, ustedes llegan con el endoscopio, entonces ustedes pueden franquear la estrechez, si no está muy, muy estrecho, ustedes pueden franquear la estrechez y tener una idea del diámetro, de la longitud, ¿cierto? Entonces ustedes ahí miden, esto mide 3, 4, 5 centímetros, dame el estén de 12, el de 10 o el de lo que es, ¿sí? ¿Se deja algo como guía? ¿Qué? ¿Se deja algo como guía? Sí, cuando, bueno, o la otra opción es que ustedes llegan con el endoscopio, está estrecho y no pasa el endoscopio. Como norma general, como principio general, no se debe dilatar la estrechez, como principio general, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ya, ¿llegué con el endoscopio? Sí, señor. No pudo pasar el endoscopio. No pude pasar. No hace dilatación. No, paso la guía, la guía pasa. Y ustedes sienten que se va, se va, y la sienten cuando uno siente ahí, cuando se enrolla ya en ese estómago, ¿no? Perfectísimo. ¿De acuerdo? Uno siente cuando se enrolla. Garantizan una buena guía distal y remueven el endoscopio. Fijan la guía que hay en la boca con la auxiliar, ustedes sacan su equipo, la auxiliar le fija la guía, retiran el equipo y montan el estén sobre la guía, ¿vale? Entonces, va el estén sobre la guía, entonces, hacen el arco del cricofarigio, sienten que pasa el cricofarigio y empieza a transcurrir hasta que ya sienten el brinco de la estrechez. Una pregunta, a pesar de que esté la guía, ¿usted no acompaña bajo visión con el endoscopio el paso por el cricofarigio? No, 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 porque ese paso tú nunca lo vas a ver porque por ahí es donde tiene más dificultades por ser el sitio más estrecho. ¿Más a ciegas? Eso pasa ciego. Va en su guía, va montada en su guía. Exacto, tú no tienes ahí ningún problema y hasta ahora nunca he tenido ningún problema. Entonces, tú pasas la guía, haces el giro del crico y cuando estás bajando, pronto sientes el tranconcito del tumor. Empujas un poco el estén que tú franquees el tumor, que sientas que estás avanzando a través del tumor, ¿de acuerdo? Y ya en ese momento te detienes y avanzas tu endoscopio. ¿Ya? Entonces, sabemos, este es el tumor, tú llegas con el equipo sobre la guía y sientes el tranconcito, avanzas y lo insinúas en el tumor. Lo dejas allí, ¿vale? Hasta ahí vamos todos. Sí. Ya vengo yo con el endoscopio. Entro con el endoscopio y me doy cuenta que el tumor ya está franqueando, el estén está franqueando el tumor. Lo avanzo y defino dónde va a quedar el tumor, el estén sobre el tumor. Yo digo, el estén va a quedar a esta altura, ¿sí? Que yo garantiza que la copa se abre totalmente. Recuerden que estos son lo que llaman dog bone, como hueso de perro, estos estén. Dos extremos más amplios para lograr que se cuñe sobre la estrechez. Entonces, tenemos, yo digo, este es el punto donde yo quiero liberar mi estén. Aquí, aquí debe estar el estén liberado. Mi tendencia, mi tendencia es a que me quede más hacia el tumor, ¿sí? Que a que quede muy afuera. Porque si yo me equivoco y me queda muy afuera, este error yo no lo puedo corregir. Cuando el estén, cuando el estén me queda muy afuera, este error implica la pérdida del estén. Si el estén yo lo libero, pues yo tengo la tendencia más a liberarlo acá. O sea, si el estén yo lo libero y me queda muy arrasco, que los he tenido, al principio me he pasado un par de veces, los he tenido, que yo veo que la copa abrió, pero que ahí en un resquicecito veo que el tumor aquí ya viene. Hay una lengüetica de tumor que tengo aquí ya muy en vecindad de la copa. Entonces, tú lo coges con, él trae un hilo que circunda la circunferencia de la copa. Hay un hilo que está circundándolo. Tú lo coges con una pinza de cuerpo extraño, lo traccionas y cuando tengas traccionado, alas el equipo. Cuando tienes traccionado, alas el equipo. Y él te sube y se te acomoda. Ese, tú lo recuperas. Yo agarro el hilo con la pinza, con la pinza. Y yo lo hablo con, y cuando ya lo tengo aquí, yo hablo el endoscopio. ¿Sí me entiendes? Exacto. Y lo hablo ese centímetro, centímetro y medio y lo reubico. Ese es un error absolutamente corregible. Este, el estén proximal, estás frito. Sí, exacto. No hay ni edición tampoco. Exacto, y tú qué te vas a poner a meter los rompes. Por ahí todo. Sí. Entonces, mira, este es el punto donde yo quisiera mi estén. Cuando yo defino eso, yo tengo aquí el endoscopio con mi estén paralelo. ¿Vale? Claro. Tengo aquí. Entonces, hay varias opciones para liberarlo. Tienes que entregar el equipo, obviamente. ¿Sí? O, si tienes una chica pila y que le gusta la cosa, pues, en mi caso, gloria de venir acá. Hay una chica que es particularmente gomosa con todo esto y es mi mano derecha. Ella me libera los estén. Yo tengo el equipo y yo le voy corrigiendo. Yo le digo, espera, no, ¿sí me entiendes? Pero ella me libera a mí los esténs. Bueno, no tengo ninguna pena en reconocerlo. ¿Sí me entiendes? Pero es que ella lo... Sí. Pero siempre ella sabe cómo me gusta a mí. Y cuando yo los liberaba, en su momento que yo los liberaba, a mí me gusta hacer esto. Poner el estén contra mi cuerpo. Que no haya margen de movimiento. Y yo tengo aquí definido. Mi estén debe ir ahí. Y yo no empujo nada. Yo lo que hago es desnudar el estén. El estén ya está en la ubicación que yo la quiero. Yo desnudo el estén. ¿Sí? Entonces, mira, mira el movimiento, mira. Bueno, en ese momento, obviamente, la auxilidad es la que tiene. Sí. Está concentrado. Yo estoy aquí. Yo estoy mirando la pantalla. Yo tengo dos referentes. Tengo la referente donde termina el estén. O donde arranca, mejor. Donde arranca, arranca. Y el tumor allá abajo. Entonces, yo tengo esto. Entonces, yo no puedo permitir ni que el estén se me vaya, ni que el estén se me venga. Nada. El estén está en ese punto y en ese punto es que debe caer. Es el referente que yo tengo en mi mente. ¿Sí? Entonces, yo empiezo la liberación. Mirando la pantalla, que el estén no se... Entonces, por decir algo. Si yo digo que el estén debe venir aquí, donde empieza el tubo. ¿Cierto? Entonces, yo no me puedo permitir, mirando con el endoscopio, que pase esto, ni que pase esto. Este es el punto. Entonces, miren lo que yo hago. Contra mi cuerpo. Contra mi cuerpo. Y él empieza a liberar. Miren. Yo voy retrayendo. Voy desnudando el estén. Observen. Desnudo el estén. Este es el punto. Este es el punto. Voy desnudando el estén. Y esto es lo que yo estoy viendo en el endoscopio. Esto es lo que yo estoy viendo. ¿Cómo va ascendiendo? Uno ve cómo va ascendiendo el puche, el empujador. ¿Sí? Miren. Y que no se mueva, que no se mueva, que no se mueva. Y miren. Y eso es lo que uno no ve. Lo que está pasando allá distal. Si uno no tiene fluoroscopia, uno no ve que el estén está abriendo allá distalmente. Porque está la estrechez de por medio. ¿Está claro eso? Sí. Pero usted tiene el floro. Ustedes ven cómo eso les abre perfectamente. ¿Está muy claro o no? Sí, sí. ¿Hay alguna duda? Entonces, ¿quién lo va a liberar? Este es totalmente cubierto. Este es un estén totalmente cubierto. Sí, señor. Lo ideal para patologías benignas... El material es permalume. El material recubierto, el trenzado recubierto, el material es permalume. ¿Qué permite permalume? El permalume permite que el tejido no se vaya a ingresar. El tumor, no lo colonicen. Porque, exacto, porque los que son totalmente descubiertos, el problema... O sea, son estén que te garantizan que no se te va a migrar. Porque se imbrica con el tejido el mismo. Pero es el... Recuerden que el problema que te... O problema no sé qué tanto sea problema. Realmente para el paciente es beneficioso. Ustedes ven que en mis años mozos cuando arrancábamos medicina a un paciente le decían Usted tiene un cáncer de páncreas y uno sabía que ese paciente se moviría en 3, 4 meses. Si le iba muy bien duraba 6. Ahora con los cuidados paliativos, las quimios y todas las cosas, los pacientes tienen... Esos que nos duraban los otros 4 meses, un año y medio... Sí. Entonces, así con esa duración de un estén totalmente descubierto, se coloniza más fácil. El tumor lo... Ahí sobrecrecimiento lo invade. Ya, porque dura más tiempo. Eso cuando yo empecé a poner estén, eso no me pasaba. En estos días me llamaron porque llegó una señora... A mí el nombre me sonó, yo tengo la base de datos de mis pacientes. La señora tal... La busqué en mi base de datos y yo le había puesto el estén... Eso fue en diciembre. Le había puesto el estén el diciembre anterior. Lleva un año. Esta señora increíble. O sea, esófago. La revisé y tenía una colonización por encima del estén. No se había metido el estén. No había sido colonizado por el tumor, sino que el estén se vino por los laterales y se asomaba por aquí y lo tapaba. ¿Sí? Entonces, como estábamos en diciembre, ella se dio unas licencias con los buñuelos y las natillas y comió un poco de más. Que normalmente uno los deja con una dieta licuada, pero ella hizo caso, me hizo de la dieta. Además, fue de visita donde una vecina y ella le sirvió sin tener en cuenta la restricción dietaria. Y obviamente se le tapó porque ya tenía colonizado el estén. Entonces, no fue sino limpiarlo. Con argón plasma le quité la colonización y ese estén lo duró otro rato más. Casi un año más. Con un estén. ¿Y cubierto o parcialmente? Los parcialmente cubiertos, tú tienes esto, mira. Los parcialmente cubiertos. Esta copa está libre. La cobertura llega hasta acá. Ah, ok. ¿Sí? La cobertura es... Exacto. En este caso, sería el cuerpo y las copas están descubiertas. ¿Qué es lo que está en contacto con el tumor realmente? Porque las copas... Claro, exacto. Ese es el principio. Ese es el principio. Es con el tumor. Sí. Exacto. La copa se te amplía, se te abre y se te fija los tejidos laterales. Pero la parte central que está en contacto con el tumor es la que evita la colonización. Entonces, tiene el doble propósito. El de fijación y el de evitar la colonización. ¿Puede ocurrir que el tumor se vaya a sacar arriba y tape después arriba? Sí, sí. Hay otra cosa que ocurre con los tumores, con esto, que se da sobre todo en la patología benigna, que es la hiperplasia inducida por el estén. Es el tejido sano que está en contacto con el extremo del estén y de toda manera el esófago es un órgano móvil, va, viene y entonces se golpea el esófago contra los márgenes del estén y ahí hay un crecimiento tumoral que uno a veces interpreta como tumor y no, realmente es algo benigno, que también lo es removido con argón o inclusive yo les he hecho polipectomías, les hago polipectomías y recanalizo el estén. Sí, entonces esa es la otra opción que ustedes pueden tener allí. ¿Qué más les digo de esto? A ver, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Una pregunta. Ven, ven. ¿Cómo aseguras que llegué tarde? Sí. ¿Cómo aseguras que no? Lo que yo he colocado, pero siempre es una dificultad muy grande para que no se queden o muy adentro o muy afuera. Sí, yo les decía yo que mi técnica es hacer esto, ponerlo acá, contra mi pecho, que no haya ningún movimiento. Entonces tú dices, déjamelo un poquito más afuera, así, esta es la estrechez, ¿vale? Yo lo que hago es desnudar el estén, fíjate, el estén está contra mi pecho, ¿sí? Entonces yo lo que hago es esto, halo esto, mira, mira el extremo distal del estén. Sí. Claro, se va. Mira el extremo distal. Está moviéndose con la camisa. Ven, ven. ¿Cómo aseguramos que no va a quedar muy adentro en este caso? La medida. Ah, yo lo voy compensando. Si yo veo que se me está yendo, yo lo... Ah, ya, ok. Claro. Porque este movimiento, hay que estar... Que se vea esta cosita. Que siempre esté esta... Que se vea esta cosita. Sí. ¿Le asegura que ahí está la... Ah, esto, esa transición que tú ves en el endoscopio, esa transición siempre es la que te garantiza que ese es el sitio del pusher, del empujador, contra el estén. Bueno, lo que tiene que cuidar es esto. Esa, esta, es eso. Si tú ves que se va para allá... Entonces tú corriges, tú corriges. Lo sacas acá. ¿Sí? Pero el movimiento es este, mira. Ah, más que también. ¿Y todas las casas comerciales tienen...? Este, este es el movimiento, mira, este. Sí. Así, hacer esto. ¿Ya está bien? No hacer esto ni esto. Si tú haces esto, estás perdido. ¿Sí? Tú es quieto y recoges. ¿No es nuevo? Sí. ¿Todas las casas comerciales tienen un... Exactamente igual. ¿Ok? La esencia es la misma. Ok. ¿Y un identificador de ese borde proximal? Ahí está marcado. ¿Señor? ¿Un identificador de este borde proximal? Sí, en floro tú lo puedes ver. En floro él tiene... Tú lo puedes seguir también en floroscopia. Te marca este punto, te marca este punto... Mira, mira, aquí está la marca. A ver. Esta marca tú la ves en floroscopia cómo asciende, cómo va ascendiendo. Mira. Mira. Tú la ves en floroscopia, ves cómo va ascendiendo. Y los extremos del estén tienen unas marcas de oro. Mira. No sé si las ve aquí. Yo no tengo las gafas, pero no sé si las pueden ver ahí. ¿Sí las ven o no? Son unas marcas de oro que están acá, acá. Distal proximal. ¿Sí? Esta es la marca que cuando usted libera con la floroscopia usted ve que esta marca asciende, que lo está liberando. Y tiene esta marca de punto de no retorno. O sea, son las cuatro marcas del estén. Y usted va ahí a la fija. Usted con ese estén no tiene pierna. Mírala. Usted puede llegar hasta aquí. Y lo recupera. Ah, no, no, no. Vení, vení. ¿No me gustó? Ahí lo tienes. Ánimo, ánimo, ven. Eso demora cuando lo vayas a poner. Lo vas a poner en dos minutos. Dale, vení, verás. Aquí tiene la estrechez. Dale. Fíjalo ahí. Y ahora desnuda el estén. Empieza a recoger. No, no. Empieza a recoger y vas con... No, no. Tienes que ir compensando. O sea... Ah, ¿tienes que ir compensando? Sí. O sea, es... No, no. Que no se te vaya. Antes vas hacia atrás. Vas desnudando y te vas un poquito atrás. Ojo, que no te pases allí porque me quedo sin... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, ah... Esto es lo que tú tienes que ver. Que no se te vaya. Que no se vaya. Sí. Eso es lo que tú tienes que ver. Eso es lo que tú estás viendo por el endoscopio. ¿De acuerdo? Hagamos un ejercicio nuevo. Dale. Libera, pero compensa. Dale. Echa un poquito para atrás. Libera y echa un poquito para atrás. 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 Perfecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Y eso es aplicable cuando pongo un estén colónico, un estén biliar, donde la ubicación anatómica que tú quieras, el principio es ese. Fijar un punto, ya, y hacer desnudar el estén. Es lo que yo les insisto siempre, desnudar el estén. Tú dices, mi estén quiero que quede aquí, este es el punto. Y a continuación, eso es lo que... Cuando pasa el punto, no retorno, bueno, ya no puede. Ya, ya no puede recuperarlo. Pero sí puede hacer de pronto, que si usted vio que se le está... Sí, lo puede, sí, claro, tú, claro, claro. Y reubicar un poquito. Sí, 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 lo puedes hacer. Tiene que tener por ejemplo que todo estén, independientemente que sea parcial o totalmente cubierto, tiene riesgo de migración. Ah, claro. ¿Cómo se reduce, digamos, posos científicos y la migración en este estén? En los que son totalmente cubiertos, la campana proximal es mucho más grande que la campana distal. Eso que garantiza, nivel de esófago, por supuesto, y por anatomía, que el estén no migra hacia abajo. Que el estén no va a migrar nunca hacia arriba. En este caso, la campana proximal es más grande, entonces reduce, por supuesto, el riesgo de migración. ¿Y en el duodenal hay campana proximal? En el duodenal también hay campana proximal, mano distal, por la misma anatomía. El sentido es prácticamente derecha y izquierda, en el colon ascendente, en el colon descendente. Y en el colon hay campana proximal, en el estén no distal. De acuerdo. ¿Cierto? Exacto, así es. O sea que en todos hay campana proximal. Sí, una campana. De aproximar, sí. Esa es la que va a aguantar, esa es la que evita la migración. Evita la migración como tal. Y por eso es un poco más grande, incluso. Normalmente es de 23 y 25 la superior, milímetros, la campana. Yo voy de eso. ¿Qué? Yo voy de eso. La guiadura de los varices, pero no lo podemos hacer porque no tenemos succionador. Y tenemos los clips. Ya estamos completos, somos como muy poquitos, ¿no? Bueno, vamos a empezar nosotros. Entonces, les presento el clip de Cook. Es el clip Instinct, es un clip que rota 360 grados y tiene una apertura de 16 milímetros. Abre y cierra tanto abierto como cerrado. Y puedo retomarlo las veces que sea necesario. Entonces, si ustedes ahí no están seguros de que cogieron el tejido, cierro y puedo volver a abrir. Y cierro y puedo volver a abrir. Retomarlo. Entonces, cada uno para que abre y cierra y vea cómo gira el clip. Y ahorita... ¿El giro lo haces? El giro se puede hacer del mango, sí, señora. Entonces... ¿Abro sin problema? Sí, abre ahí sin problema. ¿Está resistente? Ya. ¿Ahí en ese punto todavía puede retornar? Sí, cierra. Puede volverlo a abrir. Perfecto. ¿Él se retrae un poco? Sí, señora. ¿Él se retrae un poco? Sí, en el octubre es nueve. Sí, tiene una apertura de 16 milímetros. ¿Cuál es la apertura? Apertura de 16 milímetros. ¿Tiene doble... cuando abre tiene doble... doble? Sí, lo que pasa es que estas... cuando lo abrimos, ustedes se van a dar cuenta de estas paticas que tienen acá. No, esas son unas paticas que tienen en itinol que hace que la apertura sea de 16 milímetros. Buenas. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Entonces, esa es la... esa es la finalidad de estas paticas de en itinol. Sí, señora. ¿Amplía la apertura? Amplía la apertura, sí, señora. Amplía la apertura a 16 milímetros. ¿Este es el que rota? Sí, señor. Sí, ese giro. ¿Es el que le rota todo? Sí, mira. Hay que decir, la persona que está trabajando con uno, que le ayude. Claro. ¿Cuánto... qué apertura tiene en milímetros? 16 milímetros, doctor. A ver, yo le ayudo, doctor. Cuidado suelta. No. Entonces, usted le puede apelar así el mango para girarlo. A todo. A todo. No es solo... no es esto en roscares. Es todo. Es todo el mango. ¿Se acuerda? Desde la puerta. ¿Es todo? ¿Cómo lo agarra? No. Lo que ha sacado de la abeja. ¿Es otro sustento? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, necesito. ¿Pero es todo? Todo. Es todo. Incluso esto se mueve. Sí, señor. ¿Ese es el giro? Sí, esas aletas son en mi tinol y son las que ayudan a hacer la apertura. ¿Qué más? ¿Pasa por aquí? Sí, pasa por canal de trabajo, sí señora. ¿Canal de trabajo normal? Sí, canal de trabajo de 2.8, este tiene una longitud de 230 centímetros, por eso que lo sirve para endo y para colono. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Pero ahí no se puede, aquí no se puede soltar nada, aquí no está el clip. El clip viene ya así montado tal cual, o sea, viene así montado. Sí, ese es el doctor, ese es el clip. Pero no lo suelta. Sí, cuando ya hagan la presión. Cuando hace la presión ya suelta. Sí. Pero no hay de recarga. No, nosotros no tenemos de recarga, el clip viene así completo. ¿Se queda? ¿Él sale? ¿Qué sale? ¿Sale esto? La base, o sea, ya el cerrado. Ya sale. ¿Y te sale? Esta es la presentación, así viene cada clip. Ah, qué importante. ¿Qué precio tiene el clip? 550. Así es todo, viene todo así. Sí, así es la presentación del clip. ¿Con IVA o sin IVA? ¿Va a qué preguntar? Sin IVA. ¿Vio? ¿Y sin IVA? Sin IVA. Sin IVA. ¿Métale el 20, el 19? No tienen IVA. Ah, no, los clips no tienen IVA porque quedan dentro del paciente. No, pero ahí se ve muy práctica, ¿no? Chévere, porque rota. Sí. ¿Quiere ser uno, pero reusable? ¿Cómo? ¿Quiere ser uno, pero reusable? Ah, es un todo. Le digan los recargables. Lo que pasa, Victoria, es que los recargables, sí, son mucho más económicos. El problema de los recargables es cuando a ustedes de pronto lo montaron mal o se les va el clip, entonces se va un clip. Entonces tienen que volver a montar el clip y volver a pasarlo. Exactamente. Ahora, si ustedes colocan dos o tres o cuatro clips, este tiene una apertura mayor, entonces lo que hacen es de pronto colocar solamente uno o dos clips por la apertura, porque va a coger más tejido. Uy, doctor, no, no sé qué French tenga esto. Es para 2.8, no, 230 centímetros. Más o menos, unos cinco French, sí. Sí, sí, señor, ¿quién va a hacer? El doctor Gil conocía el clip. 16 milímetros de apertura 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 Y para toda la instrumentación lo mejor es rectificar y llevarnos hasta la... Pongamos que esté algo que esté en el fondo, se le quita un cardíaco, tiene uno que rectificar. Total. Pero es mejor introducirlo porque... Uy, se le senté como por eso al día. Que quede ilimitado, porque es el truco. Que quede el salto fuera y ahí sí moviliza todo lo que quiera. Ahí lo abres. Le abres bien. Podemos hacer un disparo. Claro, sí, señor. ¿Este es un equipo de ustedes también? Sí, doctor, este es el equipo portátil, pero este es el de los talleres. El portátil portátil es diferente. Ah, pero ¿de usted? Sí, sí, señor. ¿Ustedes están vendiendo equipo en los cómodos? Sí, señor. ¿Tú crees? ¿Cómo rotas? ¿Vencimiento? ¿Tú crees? 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 No, no sé, señor. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, pues es que había uno que rotaba acá arriba. ¿Dónde es la luz? ¿No tiene luz? Espéreme, doctor. Ya, ahí ya tiene luz. Sí, no, que tú tienes que sacarlo, que es un paso. Aquí no, aquí está listo. Sí, aquí ya está listo. Y lo otro es que tú abres aquí y cierres. ¿Con una pisa? Es con una pisa. Es mucho más sencillo. Más práctico. ¿Y quién es que lo va a tirar? ¿Quién lo va a tirar? No sé. ¿Quién, doctor? ¿Alguien? ¿Vale a él que es toda la insuflación que hace? Sí, doctor, no tenemos más insuflación. Alvin, me estaba preguntando si el que... Una punta muy fina que es, si tú lo pasas con el equipo un poquito flexionado, ¿correcto? No, es que indudablemente todos los accesorios que no estaban, todos los accesorios que ahora están suficientemente protegidos. Llámese clips, llámese pinza multi-wide. Todos los accesorios que están un poco rígidos es mejor pasarlo recto. Ahí ya lo tenemos ahí. Ahí está para... ¿Está apagada la bomba de insuflación? Sí, sí, señor. No, está prendida. Ahí está prendida, sí. Es que es un poco limpio. No hay planada, debe estar algo mal. No está echando nada de aire. Ahí, no. Ahí se ve, ahí se ve, aquí se ve, aquí se ve, si tú le estás viendo, aquí se ve bien. No está echando nada de aire. Tiene un bolito. ¿Está mal acoplado ahí el... No. ¿Está apagada la bomba? No, no, señor, está prendida. ¿Qué está sonando? No, 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 no. No sé que no permite distendernos. No, ya está cabrón. No hay aire. El modelo está muy pegado. Bueno, vamos a ver si... Ahí. Listo. Ahí cierro. Ahí cierro. ¿Y ya? ¿Quieres retomar y abrirlo? Sí. O sea, soltarlo. No quiero hacerlo ahí, sino en otra parte. Entonces, abre otra vez y ya. Ah, pero ahí no lo solté. No, no lo solté. No quédes satisfecho. Ahí cuando ya uno lo cierre, suelta. Sí. ¿Ese no lo vas a soltar mejor? Sí, sí. Si quiere lo puedo soltar. Porque es que quiero ver la mecánica. Claro, sí, señor. Entonces, acá. No, pero ponle, ponlo del... Al lado del otro. Eso ahí. Ahí, dale. Ahí se cierra. Aquí ya cerré. Ajá. Cerró. Cerré. Y entonces le oprimo. Hacia ti. Y hace clic. Y ya. Suelta. Y ya, no hay que retirar. Y nada, 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 nada. ¡Ey! Quiero verlo esto. Y tiene como un ganchito, hermano. Sí, es el ganchito que lo tiene. La recomendación. ¿Pasarlo recto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, señor. Mucho gusto. Claro, sí, señor. ¿Y qué tiene uno de sus? Este, no. ¿Cómo están los lindos? Los lindadores están a 550, doctor. No, no tienen 10 minutos. ¿Vale lo mismo que es el lindador? Sí. ¿No utiliza uno y después? Una caducción. Para los tres meses. ¿Los clips? ¿Lindaste uno? No, señor. ¿Nunca? No. Súper, súper. Muy bueno. ¿Y esto tampoco? Los lindadores de varices, sí, doctor. Dame, 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 está que estás acomodando mucho. ¿Es contigo directamente esto de la... Sí, sí, señor. ¿Lina María? No, yo soy en Bogotá. ¿Lina? ¿Colombia, Bogotá? ¿Colombia? ¿Lina, Lina? Sí, yo soy también. Sí. Es que me dijeron que tú de pronto podías tener sobre tubos. No, doctor, sobre tubos no tengo yo. ¿Con quién? No, no sé. No, no para enteroscopias, sino para esófagos, para proteger con cuerpo extraño. No, no, señor. No, no sé. Sí, yo lo averiguo varias veces. Es un hombre. Ah, sí. ¿Cómo que se llama? Ah, pero no es un hombre. Es el INSTIC. INSTIC. ¿Por qué hay algo? ¿Cómo es el hombre? ¿Para voy a apuntar el nombre? ¿Acá, en la río? Acá, sí, señor. ¿Contigo? Ajá. Con J.D. Cali. Sí, pero para gastro, para... ¿Para lo que hablaron? Un kit de Boston Scientific que se llama Captivator, Captivator, que combina dos técnicas plenamente conocidas que son la ligadura con bandas y la polipectomía con asa. Básicamente esto ha venido a ahorrar tiempo y también ha facilitado la realización de mucosectomías. Los kits que se utilizaban antes no utilizaban el sistema de succión con bandas, sino que solamente un cap, pero tenías que tener el asa ya dispuesta para atrapar cuando ensupabas, pero muchas veces el asa se deformaba, no cuadraba, es muy difícil. En cambio aquí lo único que tienes que hacer es posicionarte frente a la lesión, succionarla muy bien, que el tambor es alargado, de tal manera que la lesión se mete bien dentro del cap y cuando pegue al lente, entonces le sueltas la banda. De esa manera vas a tener un buen agarre de la pieza y un buen margen de la lesión. Posteriormente utilizas el asa, la ventaja de este dispositivo es que no se pierde el canal de trabajo, sino que se puede sin quitar el dispositivo, que en el caso de la ligadura con bandas te tocaría quitarlo, aquí no se quita sino que aquí se puede instrumentar con todo lo que tenga menor a 7 French. Entonces puedes meter asas de polipectomía, que en este caso es un asa, pero también puedes meter un inyector o puedes meter un clip para realizar hemostasis. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es una mucosectomía. Recordemos que la mucosectomía se utiliza para lesiones epiteliales o subepiteliales benignas o malignas. Las malignas por supuesto tienen que ser tumores tempranos, que no comprometan la submucosa, máximo hasta SM1, y que sean menores a los 15 milímetros en el caso de tumores. Cuando son lesiones benignas son menores a los 3 centímetros. Cuando son lesiones subepiteliales menores a los 10 milímetros. Entonces ya vamos a empezar. Ya está colocado el kit, aquí te quedan, este tambor trae 6 bandas, aquí quedan 2. Queda la banda blanca que ya cuando tú pones la blanca para que te avise que te queda una sola banda, ¿no? Y si tú te das cuenta el tambor o el cap es mucho más alargado que el tambor de los ligadores de varices convencionales. Eso para que la piel, que entre bastante lesión aquí, pues, para que chupe. Que se monte igual que un... Idéntico, idéntico, idéntico. Sí, pero toma foto, mira. Exactamente igual, igual ahorita van a tener la oportunidad de montar uno, porque ya le quedan 2 bandas nada más. ¿La de allá? Sí, este es de Boston. Ah, ok. Dígame. Entonces, eh... Yo sé la succión. Exacto, no tenemos succión, entonces ella está haciendo. Déjala ahí en el esófago para que ahí está más delgado, para que ella pueda meterlo. Mira, déjalo, mételo bien, mételo bien, mételo bien. Sostén esto, sostén esto aquí así. Ahora sí, suelta la banda. Suéltala. Tranquilo, eso toca girar la piedra. Hacia adelante. ¿Qué es simple, como... Hacia adelante. Hacia adelante. Ya, 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 ya. No hagas más nada. Ya se liberó y ahora tú se paras aquí. Se aleja. Y ahí quedó, mírala, ahí está. Mira, qué bonita ahí quedó. Ya, agarra tu equipo. Ya puedes soltar y agarrar al equipo. Nuestro equipo es muy seguro, como es sonoro. Mírale, ahí está. Que liberó la banda y no se libera más. Importantísimo el sonido del clip. Tiene que sonar. Sí, pero esto es para la barra. ¿Le pasas un buen? Para varios, claro, pero... ¿Vale más plata? ¿Para qué? ¿Y la recepción? No tiene sentido. ¿A otros sí va para...? ¿Por debajo de la banda? Sí, vale 300 mil pesos menos. ¿Va a salir? No, esto es para mucosectomía, no tiene sentido. ¿Pero en teoría es igual al... Es lo mismo. ¿Es igualito al de... 9,50? ¿Pero vamos a cubrir la banda? Ya, listo, ahora mete la alza para que haga la polipectomía. ¿Cierto? Ah, claro. Por debajo de la banda. Claro, es que es una mucosectomía. Entonces... ¿Pero la recepción es por debajo de la banda? Por debajo de la banda. Por debajo, no es por encima. Y me gustaría que hicieran ejercicio del por qué piensan ustedes que por debajo y no por encima. O sea, ¿cuál sería el beneficio de hacerlo? ¿Qué estoy pensando? No, por ejemplo, vayan diciéndome lo que se les ocurra. No, porque le queda un borde de pronto infiltrado. De entrada, deja lesión. Es lo primero. El margen de recepción. ¿Hay riesgo de perforación? No, no hay riesgo de perforación porque realmente lo que está haciendo la banda es un lifting. Estás levantando y tú cuando cortas por... Exactamente. Es que la banda lo que hace es exactamente lo que hace el inyector, pero de una manera más organizada. Pero, perdón, si tú marcas la lesión ampliamente en el tejido sano, es decir, la lesión mía es esta. Pero yo te marco periféricamente con tinta china el borde sano que yo no estoy viendo en los pocos días. Y yo succiono. Yo tengo el borde de la tinta china bastante lejos del área. Sí, yo puedo succionar, cortar por abajo. Sí, que puedes cortar. Es que se corta por abajo. Por encima. Generalmente no es... Pero, ¿cuál sería el beneficio? La pregunta es, ¿para qué cortarías por encima? ¿Cuál es el beneficio? ¿Te garantizas hemostasia? Apenas cortes por encima se suelta la banda. Porque le quitaste la bola. Así de simple. Lo primero que pasa, apenas cortes, pum, se suelta la banda. Empezando por ahí. No tiene fines hemostáticos. Los fines solamente en este caso son de lifting. Eso es lo que hace... Por lo tanto, tampoco hay que infiltrar. No hay que infiltrar antes de hacerlo para nada. A lo contrario. Cuando tú infiltras e hinchas, se pierde la succión. Después, cuando lo vayas a meter al tambor, no chucas. Ahí sí, eso ya. Ahí sí, está por debajo. Ahí sí, está por debajo. Ahí está cargando el barrio. Acércate. Sí, pero acércate para que la veamos todo y cuadre el pólipo a las 6. Siempre las polipectomias se hacen a las 6 horas. ¿Se la podemos usar en los dos bandas rectas para... Para todo, para todo. Pero, obviamente, las lesiones subepiteliales menores a los 10 milímetros. Hay dos bandas rectas, ¿no? Sí, hay dos bandas rectas. Pero está a las 12. Sí, la idea es que pongas acá, darle un torque. Torque, al revés. Torque, torque. Al tubo. Torque, torque, torque. Ahí, torque. Y acercarlo. Jala un poquito el asa. Jálala. Jálala. Ahí está. Jálala. Así se presenta un pólipo. Así. Y en ese momento lo puedes hacer en corte. Perfecto. Muy bien. Ya, el que sigue. Abren el asa, por favor. Liberen eso y cambien el tambo porque ya se quedaron sin banda. Claro que está bueno. ¿Cuánto vale esa parada? Quiten esto para poner el otro. 9.50. 9.50. ¿Eso 9.50 masivo o con el IVA? Eso no tiene IVA. No tiene IVA. 9.50 para la parada. Trae el kit para colocar. La patología. Para patología. Se coloca aquí. Bueno, y eso sí no lo entendí. ¿Esto qué? Esto que tiene. Papelitos para colocar. Ya. ¿Para qué? Eso con papel de filtro. Para la muestra, para que el patólogo. ¿Papel de filtro? Papel. ¿Y tú esto lo sumejes en el frasco? Sí. Aquí viene muy completo. Viene con todo. Viene todo. Hasta la auxiliar. Claro. Ah, no. No, ahí viene. Sí. Bueno, dale. ¿A ese IVA? Ivón. ¿Queda uno? Pon el otro. Ah, ¿queda una banda? ¿Estás segura? No, mira, mira. Ya asotamos las manos. Asotamos ya las... No, ya no hay banda. Hay que cambiarla. No hay más. Ah, no hay más aquí. Ah, no hay más aquí. Ah, no hay más allá. Sí. Bueno, pero usted le hace... ¿Usted le hace que con endoscopia hacía infiltración y todas las lesiones? Bueno, generalmente la semiología de las lesiones... La semiología endoscópica de las lesiones es mucho más predictiva que la endosonografía en lesiones tan pequeñas. O sea, realmente una lesión de 15 milímetros... Muy chiquita. Sí, además, si por ejemplo cuando succiona, se levanta y es signo de la tienda de campaña positiva, o sea que está desprendida de sus mucosas, etcétera, no necesita hacer endosonografía. No, no necesita, no tiene infiltración. Una lesión infiltrada no eleva. No eleva. Eso de pronto es muy útil para ya las lesiones que van para disección, lesiones mayores a los 3 centímetros, ¿qué hace yo? Lesiones grandes, ahí sí hay que hacer una endosonografía. ¿Qué tan frecuentas es eso? La mucosectomía muy seguido, muy seguido porque hay muchas lesiones planas. Es que realmente esto es para lesiones pólipos planas, por ejemplo, ceciles. ¿Cuántos pólipos ceciles hay? Muchos. Lesiones aserradas, lesiones subepiteliales pequeñas, tumores tempranos. Sí. Eso. Y también, por ejemplo, ya les repito, el esófago de barre con displasia de alto grado. Sí. Claro, la mucosectomía es espectacular ahí. Una lesión en un área sospechosa, tú le aplicas la banda y después la cortas. Es el método ideal para hacer resecciones en lesiones de barre tempranas. ¿Hasta cuántos milímetros? La teoría reza lo siguiente. Las mucosectomías son lesiones hasta los 30 milímetros, cuando son benignas y cuando son epiteliales. Cuando son tumores tempranos, T1, que comprometen solamente hasta SM1 máximo, que no tienen inversión linfática ni vascular, entonces son lesiones menores a los 15 milímetros. Y cuando son subepiteliales, son 10 milímetros. ¿Y la lesión de 15 milímetros? 30, 15 y 10. ¿Te da la banda? Sí, sí te la da. Generalmente, bueno, eso habría, generalmente está entre los 25 y los 30. Recuerda que esto puede medir 12 o 13 milímetros, pero cuando tú chupas, la superficie lo mete recogida. Ya cuando le extiendes la pieza, te das cuenta que mide más de 2 centímetros. Y puede, por ejemplo, si te das cuenta que no te quedó la duda, que uno de los bordes de borde está cogido, puede volver a repetir. Claro, claro, entonces sería un pismil, es una recesión de pismil. ¿Al borde? ¿Le queda este borde? Tú puedes quitarse. De hecho, mira que trae 6 bandas. ¿Le metes a este borde y lo cortas también? Tú puedes hacerse. ¿Le va a plantar? ¿Lo voy a dar en pismil? Claro, se puede hacer en pismil, ahí tiene 6 bandas. La idea es que no, la idea es que fuera una sola pieza, ¿verdad? Sí, señor. Muy bueno, para lesiones planas. ¿Y no tienes que aplicar nada, ni inyector previo, absolutamente nada? Sí. Es que la banda lo que hace es un lifting, eso es lo que hace, el resto lo hace el asa. Es mejor que el borde. Yo he usado el borde. Bueno, a mí no me gusta precisamente por eso, porque es incómodo el tema del asa. El asa no siempre queda... No, no queda la misma traga, no queda bonita. El picamiento se... Sí, exactamente. Se dobla y todo, se te deforma, no es un lío. Lo mejor para hacer mucocectomía es poner una banda y cortar. Si uno no la cogía la primera, eso... Exactamente, ya pide, es correcto, tienes toda la razón. Precisamente nosotros hicimos talleres con ese kit y yo también tuve los mismos problemas, ¿no? No, muy difícil, muy poco práctico, esto es muy fácil. Sí, sí. Muy fácil. Es chupar la lesión, atraparla y cortarla, lo más. ¿Es una deprimida que te remota el patobo, displasia de altura? Precisamente, son lesiones tempranas, están indicadas. Se define como lesión temprana toda aquella lesión tumoral que no tenga, así está deprimida. Así está deprimida, pero ahí sí tienen que ver los milímetros, por ejemplo, en esos casos es hasta los 10 milímetros. Cuando son lesiones umbilicadas, o sea que son una lesión temprana que es de borde elevado y centro deprimido, generalmente son lesiones de menos de los 10 milímetros para hacer mucocectomía. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la pieza salga de que había invasión linfobacolata, entonces ahí va a cirugía. De todas maneras, te sirve para diagnóstico, o sea... Si está deprimido y no lo va a... No, es correcto, eso depende, por eso te digo, hay una cosa, una lesión deprimida temprana y en otro caso una lesión deprimida avanzada. Son dos cosas totalmente diferentes. Preferir levantarlo primero, bueno, si levantó. Y es que para ver si levanta, es simple, usted chupa la lesión con una pinza de biopsia. No, no, no. Se hace semiología endoscópica. Por eso, usted me dice que con esto no se debe hacer infiltración. No es necesaria. Pero si, bueno, si es el caso que comenta él, tú puedes infiltrar, lo elevó, entonces se le hago con esto. Sí se puede, pero para qué... No espera ningún segundo tiempo. No, no, no espera ningún segundo tiempo, no se quita enseguida. La otra cosa es que para ver si levanta no necesitas infiltrar, tú coge con una pinza de biopsia, se hace así, O simplemente lo metes en el cabello y chupas Y te das cuenta si chupa o no chupa Es muy simple Signo de la tienda de campaña positiva Agarras y levantas y ves que despega Ahí está Con una pinza de biopsia común y corriente ¿Y la longitud da para también trabajar colonos? Sí, claro Sí, sí También se adapta al colonoscopio También se adapta al colonoscopio Este es el último grupo Cuando haces dilataciones Lástima que no hay Dilataciones por estenosis péptica de esófago Dilataciones por estenosis péptica de esófago O sea, la segunda sesión hace que a las dos semanas Yo dirijo las dilataciones de acuerdo al paciente De acuerdo a los síntomas Como presenta disfagia vuelve y se dilata ¿Talas una sola? Sí, una sola ¿Y cómo evoluciona? Una sola y evolución Porque es que hay pacientes Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una paciente embarazada Que se tomó unos cáusticos inicialmente en el embarazo Y me toca dilatarla cada dos semanas Cada dos semanas que la voy a dilatar está cerrada totalmente Cerrada, cerrada Y hay que llevarla ahí para que no pierda al bebé Porque la desnutrición No, y la tengo súper bien La llevo bien, sí, claro Eso sí con radio, porque todo se hace bajo fluoroscopio Y me toca ponerle el chaleco plomado Y todo el delantal plomado para dilatar ¿Dónde le quedó la estenosis? De los 23 a los 33 centímetros ¿Y es compleja o está...? Compleja Es lineal, pero es severa, ves La primera vez que la dilaté Padre, esto quedó preperforado O sea, no se ve La primera vez que... Y embarazada O sea, se llega a morir papá Y... Preso Entonces... Quedó el esófago pelado Cuando te digo pelado Es que la muscular quedó agarrada toda Esa fue la primera dilatación Y ya de ahora en adelante La estoy dilatando hasta los 38 frames solamente Con Savary Con Savary Y la paciente está comiendo bien Está repuesta Está súper bien Esperando a que haga su... Ya ahorita en un mes y medio Ya tiene su bebé No, súper daño ¿Qué sé eso? Sabes que en estos días Vi un paciente que le hizo una transposición Hay un esten ahí Pero en embarazo no No, no Por eso la estoy llevando La estoy llevando hasta que termine Ya después de que cuando la lesión sea bien madura Sólida Y todas las cosas Y ya la paciente esté desembarazada Entonces ahí sí le pongo el esten Y se lo dejó de 3 a 6 meses ¿Ya terminaste acá? Sí, estamos haciendo mucosectomías Ajá Mucosectomía con banda Pero las muchachas están buscándome aquí Porque se les acabaron Bueno, mucosectomía con banda Sí Con banda Sí, con banda ¿Cómo he visto esa vaina? Ya la vamos a hacer Y si lastimosamente Marquito Se les acabaron los... ¿Para qué mueve el ejercicio? Pero el día que vayas a hacer uno en Barranquilla Me avises y voy y te veo Sí, claro En Barranquilla muevo muchas cosas Sí Pues todos los días hago cosas Del día que tú más bien quieras Porque yo todos los días hago cosas Qué bueno, qué bueno Todos los días hago CPR, endozono, enteroscopia, cápsula Lo que es También endozono Sí, claro Qué bueno, qué bueno eso Todo lo que se hace por endoscopia lo hago Excepto el poem que ya estoy aprendiendo a hacer Es lo que estoy... Ya voy a empezar a hacer Ah, ahora qué vaina tan sofisticada esa vaina Métese entre la mucosa Dale, hermano Sí Bueno, vamos a esperar para ver Sí, allá viene el último grupo Que es este grupo y todos ustedes Sí, allá viene el último grupo Sí, allá viene el último grupo